¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos la review del smartphone ultra resistente Blackview BV6800 Pro. El 6800 Pro monta un procesador MediaTek MT6750T de 8 núcleos, 4 de ellos funcionando a 1,5 GHz y los otros 4 a 1 GB, todos con un Cortex A53 y una GPU Mali T860 MP2. Junto a esto encontramos una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento interno de 64 GB, ampliables mediante microSD. Recordad como siempre si decidís ponerle una microSD que sea de clase 10 para mejorar la fluidez y el rendimiento del teléfono. Pasamos a una de las características más interesantes del teléfono y es que cuenta con una batería de litio de nada menos que 6580 mAh, con carga rápida y carga inalámbrica. Esta pedazo de batería nos proporciona una autonomía de nada menos que hasta 4 días si le damos un uso cotidiano al teléfono. Me refiero a cosas del día a día, como estar con la navegación, el WhatsApp, el correo electrónico o las redes sociales. Como siempre si le metemos un poquito más de caña y ya empezamos a ver vídeos, a ver alguna película o jugar algún juego, la duración de la batería se reduce. Eso sí, tener en cuenta que no es lo mismo reducir la duración de la batería desde un móvil que dure un día, que te quedas muy corto, a reducirla desde un móvil que dura 4 días, que aún así te sigue sobrando. Aun con todo esto, la carga completa la conseguiremos en algo menos de 3 horas. Cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas LCD IPS, con una resolución FHD Plus de 1080 x 2160 píxeles y la protección Gorilla Glass 3. En cuanto a las cámaras, la lente principal incluye un sensor Sony Exmor RS de 16 megapíxeles, junto a un sensor de profundidad de campo de 2 megapíxeles. En cuanto a la grabación de vídeo, alcanza una resolución de 1080 a 30 frames. Por su parte, la cámara delantera cuenta con un sensor de 8 megapíxeles. En cuanto a las conexiones, cuenta con wifi doble banda a 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 4.2, NFC, radio FM, GPS GLONASS y el conector de carga es un USB-C con función OTG, por lo cual podremos conectarle un pendrive para poder hacer transferencia de archivos. Como métodos de desbloqueo, incluye los típicos como el patrón o el pin y también tiene reconocimiento facial y de huella. El teléfono en sí es una auténtica bestia de la resistencia. Cuenta con el certificado IP68, por lo que es totalmente resistente al polvo y a las inmersiones en agua dulce durante media hora hasta un metro. Además de esto, cuenta con el certificado militar estándar 810G, por lo que es capaz de resistir impactos desde 1,8 metros. Aunque desde Blackview nos indican que ha sido capaz de resistir golpes de hasta 3 metros. Además, también ha superado todo tipo de pruebas en temperaturas extremas, vibraciones, humedad y funcionamiento a grandes alturas. Al hilo de esto que estoy comentando, os voy a dejar por aquí, bueno, igual aún no está saliendo porque lo estoy editando en este momento que estás viendo el vídeo, pero por aquí arriba, en cuanto lo tenga, os voy a dejar el enlace a un vídeo que hemos hecho haciéndole pruebas de resistencia al teléfono. La verdad es que es bastante, bastante interesante ver todo lo que pueda aguantar, así que os recomiendo que os paséis por el vídeo. Sale de casa con el sistema operativo Android 8 Oreo. Por último, lo tenemos disponible en los colores negro y negro con detalles amarillos y lo encontraremos a un precio que ronda los 205 euros más o menos. Y ahora sí, vamos al unboxing. Vale, pues vamos ya con el contenido de la caja del 6800 Pro, que parece que va bastante cargadito. Abrimos deslizando la parte de arriba y como vemos ya, lo primero que tenemos ya es la presentación del teléfono. Como siempre, vamos a sacar el móvil, no lo voy a enseñar, lo voy a dejar un poquito apartadito y luego lo vemos en detalle. Comenzamos ya a ver accesorios, vamos a sacar primero, mira, aquí lleva un protector de pantalla, es de plástico, no es de cristal templado, vale, pero bueno, nos dan un protector de pantalla para el teléfono. Continuamos con las instrucciones que vienen en castellano, le damos aquí a las instrucciones y luego tenemos esta chapita, que es esta que veis aquí, vale, que nos sirve para abrir la ranura de la microSD y la nanoSIM. En otros teléfonos viene el típico pincho clip, pero en este no, en este es como una pestaña y tú metes así la chapita y se abre la pestaña, luego lo vemos en detalle. Seguimos ya con esto que es algo más interesante, vamos por la parte de arriba donde tenemos los auriculares, vamos a sacarlos para ver cómo son, vamos a ver, pues son muy, muy parecidos a unos AirPods de Apple, fijaros que físicamente, no sé si los apreciáis, espero que sí, pero son muy parecidos a unos AirPods, son unos auriculares de botón on air, vale, no son, no llevan silicona, no se meten dentro del oído, se quedan por fuera y llevan los altavoces en el lateral al igual que los de Apple, así que son muy parecidos y pues un detallazo por parte de Blackview. Dejamos los auriculares, continuamos con el adaptador de corriente de Blackview, también nos lo ceden, lo dejamos por aquí, no hay mucho que comentar y ya tenemos aquí que hay un poco más, aquí lo que tenemos es un adaptador que como el teléfono no lleva jack de 3,5 milímetros, para poder conectarle los auriculares nos dan un adaptador que va desde el mini jack de 3,5 milímetros a un USB-C para poder conectarlo al móvil. Continuamos por aquí con esta piececita, que la voy a sacar, pero ya sé lo que es, lo he estado viendo antes. Esto, sí, correcto, es un adaptador que va desde USB-C macho, que es el que va al teléfono móvil, y una hembra de micro USB. Esto nos sirve primero en plan OTG, por si tenemos un USB OTG que es micro USB, poder conectarlo, pero también nos sirve por si en algún momento no tenemos el cable de carga USB-C, que no es tan común, poder cargar el móvil con un cable micro USB normal y corriente. Y por último, ya queda solamente el cable USB-C, lo vamos a sacar para ver también cómo es de largo y tal. Bastante bien, suficientemente largo, la calidad es bastante buena, se ve bastante robusto, y como veis, USB USB-C. Vale, antes de meternos en materia y comenzar con el análisis del teléfono en detalle, quiero comentar que una vez he quitado el plástico que venía delante, cuando he abierto el unboxing veías que había un plástico aquí, me pensaba que era un plástico simplemente protector para el teléfono, pero no, es que lleva ya un protector de pantalla puesto. No sé si lo podéis apreciar ahí abajo, pero veis, lleva ya el protector de pantalla puesto. Así que nada, modificar el tema del unboxing y decir que lleva dos protectores de pantalla. Pese a la apariencia de robustez, el teléfono pesa solamente 275 gramos, y en cuanto a las medidas, hace 8 centímetros de ancho, 16 centímetros de alto y 1,2 centímetros de grosor. Como podéis ver, el teléfono llama la atención por su aspecto, ya simplemente a la vista, por la forma que tiene, los colores, los tornillos y los refuerzos que lleva, ya da la sensación de dureza y resistencia. Y al tacto, también se nota un teléfono muy resistente, tanto por la calidad de los materiales como por la sensación al cogerlo. En la parte trasera del teléfono, tenemos abajo del todo el altavoz externo y justo arriba, una chapita metálica con la marca. Si continuamos subiendo, encontramos el logo de resistencia IP68 y la indicación de que cuenta con carga inalámbrica. Para acabar, más arriba tenemos esta zona diferenciada en color plata, que contiene el lector de huellas dactilares, la doble cámara y el doble flash LED a la derecha. En la parte delantera, como no, tenemos la pantalla. Pese a la robustez que hemos comentado, los bordes laterales están bastante conseguidos y no tienen prácticamente marco. En cambio, en la parte de arriba y abajo, tiene marco más grueso. Pero bueno, como el móvil tiene esta estética tan peculiar, pues no queda mal del todo. En la zona superior, encontramos la cámara delantera, el sensor de luminosidad y el altavoz interno. Vamos con los laterales. En la parte de abajo, tenemos el conector de carga USB-C y un micrófono. En el lateral izquierdo, tenemos el botón de función personalizable y la ranura para meter la nano SIM y la micro SD. En este caso, para abrirla, como he comentado antes, nos dan esta especie de chapita. Lo que tenemos que hacer es colocarla aquí y hacer un poquito de palanca y enseguida veis que sale hacia afuera. Ya una vez la tenemos así, estiramos un poco y ya la tenemos. En el lateral derecho, están los botones de control de volumen y el de encendido-apagado, bloqueo y desbloqueo. Y por último, en la parte superior, pues no tenemos nada. Tanto el sensor de huella como el de reconocimiento facial funcionan bien. Algo más rápido el de huella que el facial, pero bueno, es algo normal. Comentar algo que me gusta, y es que en el lector de huella no hace falta apretar nada antes. Colocando el dedo sobre el sensor, aunque esté el móvil en stand-by, se desbloquea. Me gustaría destacar que el teléfono tiene dentro un apartado en plan supervivencia, aquí donde pone Toolbag o caja de herramientas, y dentro tenemos mogollón de aplicaciones en plan eso, supervivencia. Tenemos, por ejemplo, una brújula, continuamos con el sonómetro, ahí lo veis, voy hablando. Luego tenemos un pic hanging, o cuadro colgante. Seguimos con esto, que es un medidor de pendiente. Ahí está, ¿veis la pendiente que tiene horizontal y vertical?. Conforme movemos el teléfono lo va midiendo todo sirve para las para las cuestas tenemos por aquí un medidor de altura en este caso ponemos nuestra medida nuestra altura nos lo ponemos a los ojos mirando a la parte de abajo de lo que queremos medir y luego simplemente volvemos a subir hacia arriba y con la distancia que hace desde donde miramos junto con nuestro con nuestra altura hasta donde llegamos a mirar arriba calcula lo que mide lo que estamos mirando también tenemos un medidor de pulso cardíaco una lupa por aquí que lo que hace es utilizar el zoom de la cámara y lo vemos como podemos continuamos con un transportador como los que teníamos en el colegio para medir los ángulos podemos colocarlo en algún sitio en algún tipo de esquina y desde aquí seleccionar a cuánto está la esquina y nos dice aquí arriba a cuánto ángulo cuánto ángulo tiene cuánto mide el ángulo que hace lo que estemos midiendo también tenemos una plomada para saber si algo está vertical y o perpendicular aquí lo tenemos luego tenemos una linterna de doble led que se encienden los dos leds que hay aquí detrás he apagado un poco las luces lo que he podido para que veáis que alumbra que flipas le damos y la linterna alumbra alumbra mogollón hace un montón de luz se alumbra alumbra bastante y desde aquí podemos apagar y encender la linterna y por último tenemos varias opciones de s o s donde podremos definir funciones de socorro teléfonos predefinidos o funciones de la linterna bien pues antes de continuar con el funcionamiento del teléfono vamos a ver algunos ejemplos de fotos y vídeos para que veáis más o menos de lo que es capaz el teléfono y y y y y y y y antes de continuar un pequeño inciso de algo que me ha gustado bastante de la cámara y es que en el modo vídeo mientras estamos grabando un vídeo podremos primero pausar el vídeo y volver a reanudarlo cosa que en muchos teléfonos ya no permite vale aquí podremos estar grabando y mientras grabamos pulsar el pause el vídeo queda paralizado no se hacen dos vídeos vuelves a darle play y vuelve a continuar grabando en el mismo vídeo y segundo que mientras estás haciendo el vídeo te sale una opción abajo como una pequeña cámara y en esa misma opción puedes hacer fotos es decir que mientras estás grabando tú puedes apretar un botoncito e ir haciendo fotos mientras grabas pues está grabando y quieres algo especial dejarlo en foto le pegas un toque y pues puedes hacer una foto mientras grabas y una vez visto todo en detalle nos vamos a ver el funcionamiento del teléfono el teléfono funciona realmente bien estéticamente no es como todos los android convencionales y tiene algunos iconos con una apariencia distinta tal y como podéis ver la situación de los menús sí que es igual a la derecha el menú personalizable a la izquierda las noticias de google si deslizamos de arriba abajo el acceso a los ajustes básicos y de abajo arriba el menú principal al cual también podemos acceder pulsando el botoncito del centro me gustaría que vierais varias cosas que incluye el teléfono que otros terminales no llevan al menos de serie por una parte incluye su propio sistema de grabación de pantalla sin necesidad de instalar el airdroid que es con lo que lo hago yo normalmente por otro lado lo que he comentado antes de la caja de herramientas con distintas aplicaciones y también un system manager para controlar la batería la privacidad de aplicaciones o la autolimpieza del teléfono por ejemplo al igual que digo esto también destacar negativamente que algunos menús descripciones o nombres de aplicaciones estén en inglés si tienes una base pues bueno puedes defenderte pero no toda la gente tiene esa base y es una pena que no entiendan qué hace alguna aplicación para qué sirve o simplemente no entienda el nombre sinceramente es un punto a mejorar como siempre abrimos todas las aplicaciones para ver cómo rinde la ram como podemos ver con todas las aplicaciones del móvil abiertas nos sobra más o menos un giga de ram y el móvil va a la mar de fluido ni sufre ralentizaciones ni tirones aunque abramos youtube por ejemplo los tiempos de carga son correctos y no se laguea ahora bien a la hora de jugar ya es otro cantar el que los núcleos del octa core vayan a 1,5 y un giga que es bastante poco hacen que le cueste mucho mover el pvg y la gpu tampoco ayuda mucho directamente el juego en el apartado de gráficos no nos deja pasar de equilibrado no nos permite llegar ni a hd al igual que la tasa de cuadros que no aparece la opción alta y sólo podemos acceder a la tasa media aún así lo ponemos todo lo que podamos a tope incluido el modo película para el estilo y empezamos a jugar la experiencia la verdad es que no es buena el juego va muy a trompicones no es muy fluido y cuesta bastante controlar el personaje ya que no responde al instante a nuestras instrucciones los gráficos se quedan a medias y no ofrecen para nada su mejor versión si bajamos la calidad gráfica y la dejamos como al principio por defecto la experiencia de juego mejora fluye un poco mejor y se hace más controlable aunque claro los efectos dejan bastante que desear eso sí al margen de esto destacar positivamente que el teléfono apenas se ha sobrecalentado en todo el rato que estaba jugando un poco en la zona metálica donde se encuentra la cámara pero apenas nada que moleste en ningún momento en definitiva el bv 6800 pro es un teléfono todoterreno de batalla si necesitas un móvil resistente y duradero pero que no deje de lado la calidad y las prestaciones no te lo pienses es tu teléfono destacar positivamente como no esa resistencia y esa robustez general así como la enorme batería que tiene y el que aún centrándose en eso incluye nada menos que 4 gigas de ram para no olvidarse de la fluidez aunque sinceramente creo que su público objetivo tampoco es ese antes de acabar recordaros que blackview tiene una gama amplísima de terminales ultra resistentes y me gustaría destacar sus últimas novedades el bv 9800 que cuenta con cámara térmica que por cierto me encantaría probar y el bv 9900 con una ram de 8 gigas y un almacenamiento interno de 256 casi nada en la descripción os dejaré los enlaces de los modelos que os he dicho bien chicos pues esto ha sido todo sobre el teléfono ultra resistente blackview bv 6800 pro como siempre si tenéis cualquier tipo de pregunta sobre el teléfono no voy a dejarme abajo en los comentarios y os intentaré responder lo antes posible no olvidéis también seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo os ha sido útil dejarme un like que es gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayendo todo tipo de productos así como suscribirme al canal y darle a la campanita porque si no le dais nadie os va a avisar de que he subido vídeo y os vais a perder un montón de productos interesantes como este así que nada chicos como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!